Es complicado, todos lo dicen de cualquier manera. Estamos con Santiago Coiro, delantero de Lugano. Bueno, los goles vinieron en el momento justo y una lectura importante para volver a sumar a tres. Sí, la verdad que sí, importante y contento porque sirvieron para ganar. Y bueno, esperemos que sigamos por este camino que es lo que queremos y jugar reducido. El objetivo fundamentalmente es ser reducido, uno imagina. Pero bueno, golpearon en los momentos justos. Es más, si lo ganaban por un gol más, estaba bien también. Sí, yo creo que sí. A lo último tuvimos una clara de Lucho que pegó en el travesaño. Yo creo que ahí lo liquidábamos y nos quedábamos más tranquilos y terminamos sufriendo. Pero bueno, se consiguió lo que vinimos a buscar, que era ganar. ¿Qué es lo que más te gustó de Lugano? La entrega, la entrega y la actitud. Eso nunca lo vamos a negociar y es lo que más me gusta de este equipo. ¿Están para pelear al reducido o pueden pelear por algo más? Nuestro objetivo es entrar al reducido. Pero si estamos cerca, vamos a pelear por todo. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias.